¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Alyson otra vez Y bueno, estamos aquí con Alejandro ¡Hola Alejandro! ¡Hola! Y vamos a grabar el Dragon Ball Z Udokai Tinkai G3 Online SIP Online Y bueno Como siempre están mis hermanos molestando aquí de fondo, pero bueno Tenemos un poco de lag Pero es medio normal Va muy laggado Aquí estamos En el modo multijugador Local, sería el local Pero podemos escoger Osea En el emulador tenemos una función Donde nos permite Hacer que el modo local sea online Y bueno Voy a elegir a mi personaje Listo Yo también Vamos a cambiar la música Nooo Nooo No Esta podría ser, ¿no? A ver A ver Perdón por el lag, pero es que Están mis hermanos usando internet Y bueno ¡Ostras! ¡Si no estoy creciendo! ¡Esto es emocionante! Espero que estás listo ¡Ah, ya te vienes con piccolo, eh! ¡Ah! ¡Lan! AH ajá no ah maldito toma no eh 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 esperate un momento esperate un momento ah para que vean para que vean que realmente estamos online para 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 que vean que realmente estamos online vamos a hacer una prueba eh jano tirame una bola de energía ahora tira otra ven estamos online ah 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 ¡Gané! Quizás todavía necesito entrenar algo más Ok A ver si es éste Nooo Creo que era éste Super Buu ¿Cambiamos la música? Vale Ahora va mejor, ¿no? Sí, va mejor ¡Como se te enfoca de verdad! ¡Como se te enfoca de verdad! ¡Gané! ¡Están super fuente! ¡Ahora ya estamos muy temáticos de Dragon Balls GT! ¡No! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Noo! ¡Somos dos pelmazos! Pero recuerda que yo soy el padre de tu amo, así que me respetas Yo te respeto, Lanzo Me dio en toda la cara ¿Así? Toma esa Si, 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 ni me diste Ya, pero es lo que dice el personaje Contempla mi transformación Mierda Ahí es a tu final No, 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 no No, 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 no Y Coronavirus No viene Noangen P LP Me enfadaste. Me enfadaste mucho. ¿Qué? Sí, mira. No tengo más información. Ok. Muere. Ya me mataste. ¿Qué crees? ¡Yo soy el más fuerte del universo! Sí, el p*** del personaje. No era este el que quería, pero bueno. Yo tampoco era el que quería. Yo quería este. ¿Dónde está Freezer? Pues un poco más arriba que su padre. Sí. No. 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 Ah, pues no sé. Me elijo algún aleatorio con transformación y ya está. ¿Quién será? ¿Quién será? Esta es súper graciosa Esta me gusta Es del Dragon Ball Final Boats, ¿te acuerdas? Nunca lo jugué Si lo jugaste, ¿te acuerdas? No lo jugué Era el de Playstation 1 ese que tenías al Goku y el enemigo final era Bain Tienes el honor de observar mi... Si lo jugué al que es que fue ¡Ah! ¡Es Kivito! Soy Kivito ¿Soy muño? Yo soy Kivito ¿Pero qué vieron? ¡Yo quiero amarte! ¡No! 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 ¡Qué, P Oke! ¡Masí Too! ¡Larg! ¡Masí! Verde ¡Masí! Live They youلي Venga Tú eres verde Subtitulado Es que la buscas pegando Me va la guiado así Lo de las teclas Lo de las teclas me pasa porque Configuré el buffer Porque como mi intento este es mala Tengo que hacer que el buffer vaya un poco más lento Cuando pulse las teclas Así que por eso me va la guiado Contempla mi fusión Malo No 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 Exhibió What Marte 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 ya de ti eh No 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 BIPO Lo dije, me harté de ti. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Lo siento por los gritos. aquí está creo que aquí está bug no se perdió la conexión con el servidor no así ahora se la quedó ok vamos seguimos en los personajes seguimos en los personajes están por último que habías escogido no espera que voy a perder no que hace es que esto va a tope lagreado y creí que había elegido pero no creo que es este ok esta música está buena si parece de un ejército si parece de un ejército es que no 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 Se me quedaron los auris Ahí está Otra vez Otra vez ¿Quién eres? Creo que es UB ¿Quién es? UB ¿Quién soy? Eres UB ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No escucho nada con la música esta Yo tampoco Yo estoy apreciando No entiendo nada No entiendo nada con la música esta 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 Las dos brindas Eh...¿vas a elegir o no? Esa es la que no se da Esa es la que no se da No se puede Esa es la que no se puede Esa es la que no se da Esa es la que no se da ¿Vas a elegir o no? Venga, vamos Vamos a elegir Ahora en el final les ensañaremos como conectar Y les diremos los requerimientos que necesitan para conectar Nooo Nooo En serio seguiste caca ¡Mirda! ¡Mirda! Nooo 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 Ahora ver el final del show ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ahhh! Coge, déjame elegirme a otro porque este es un caca Aleatoriamente ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? ¡Espera! 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 ¡Espera, cabrón! ¡Espera! ¿En serio? ¿Sea haber amigos? ¿Quién será? Ah, soy un dragón Soy el El cuarto El de 6.000 grados Este es el cuarto ¿Qué verás? Ostras, me metí en medio del Kamehameha No te digo No te digo Me encanta que me ha sacado Este video Se me la hagan un montón chaval Vamos otra vez Goku es aún más ahead de mí ¡Tengo que seguir conmigo! ¡Hah! 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 Eres chocolate fundido! ¡Hah! 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 ¡Hah!" ¡Hah! Pero no es bellas, es el final Si, si, es el final Ok, vale, déjame cambiar Ya sabemos por qué tiene diálogo Pero cómo se escoge ese, yo lo quiero No sé Es robo Oh no You don't look so No No OI FAB OI ¡Suscríbete al canal! 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 Me estás enfadando, ¿eh? ¿No vas a seguir? Me has enfadado Pero enfadarte no te servirá de nada Ahora Moni, déjame tranquilo Maldito Tienes que irte a casa y entrenar ¿Vamos a hacer otra? ¡Titi, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ready! ¡Voy! ¡Te dije que me llora esa casa entrega! ¡Jajaja! 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 Tu tambien Esa me es cargada Debo la espada asi 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 No me di tiempo a escapar No, no soy uno Dejame cargarle la energía ojo No, porque Pues porque asi te puedo hacer el ataque si no 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 Ah tu tambien Pero yo te voy a matar No 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 Voy a ir con Kirito Vale ¿Con quién puedo ir? No sé quién es este, pero ahora En la última forma En la última forma No 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 Es Es muy fácil esque aparte de eso Como A Tú vas a apagarlo Voy a cambiar de personaje ¿Quién dio? Sí, tú vas a apagarlo Porque resulta Porque resulta que ese no era Gogeta Super Saiyan 4 Pues por eso te dije Que te transformaras Este es Gogeta Super Saiyan 4 ¡Ey me copiaste! ¡Evil doers! ¿Quién es Gogeta? ¿Quién es Gogeta? Oh, no me digas que vas a perder así No me digas que vas a perder así Pues puede No, no me digas que vas a perder así Hold on This one Oh No It's time for real Here it goes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero ya veo algo que dan su pensaria en un cuadro, ¿eh? ¿Dónde está? pronto no, es un mapa ¿es algo en serio? ¿me vas a contar? ¿estás dormido? espera espera cabrón ¿me hiciste una pared? ¿lo que hubo hecho mojaría? a ver quién es este ¿quién es? 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 ahhh, va muy largo ¿quién es? ¿quién es? ah, va fatal ¿quién es? ¿quién es el de la espada? para, para, que va más la yao y me sigas pegando ¿quién es el de la espada? ¿quién es el de la espada? ¿quién es el de la espada? ¿que es el de la espada? ¿se puede vía? ¿que es el de la espada? ¿en qué es el de la espada? ¿que es el de la espada? Ni... Ni el FUJETORTUGA El FUJETORTUGA Es el manete en rojo NO Soy un OZARU No sé quién soy Yo soy Kirito Te mataré monstruo No, ni en pedo juego con esto No, ni en pedo juego con esto Ahí me muero A ver, entonces yo No, no puede ser Ali ¿Qué? Que entonces El monstruo este El Spopovich Está debajo de Videl Y aquí está como se Pues hayan tres Yo quiero ver dónde está Freezer Porque super gusta el lado de Freezer Pero Pues yo me voy a elegir a este Y Y No, este no Hay este ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto Hanno? Otro OZARU ¿Dónde está Freezer? Si me ganas te lo digo Yo quiero Freezer O sea, quiero Boo No sé quién es este, pero venga No, dejen de usar internet que se nos flaguea todo Pero, ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién carajos? No No sé Tampoco Y con este lag, menos aún Si te mueves en línea 30, lo mejor eliges a otro Como sea otro mono, lo mato Pues deja que te mate Yo ya te paso Que tengo que destruir a todos los monos del mundo Que soy Freezer ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Parece que se me ha rechazado ¿Quién es? 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 ¡Quién es? ¡Quién es! ¡Quién es! Pues ya se como puedes elegir a Freezer desde tu posición Yo no quiero Kibito Yo quiero Boo Te digo como escoger a Boo Ok Creo que son 12 arriba o 13 según si es transformación o sin transformación Con este live me va a costar No 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 Pues otro Otro Ese Ah Venga Lo siento por hablar pero es que tengo niños rata aquí que no 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 Es que el Skype ocupa mucha conexión, encima estoy haciendo yo las llamadas Bueno, pues vamos Es un truco que aprendí Malo Sí Pensé que me darías más pelea Te la daré, no te preocupes Pero Antes de esto No 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 Y bueno, cuando ya tengas todo esto, ven aquí a alt, buscan herramientas, comenzar el juego en red Y bueno, aquí tenemos un cuadro combinado que dice transversal o directo En directo tenemos como un servidor, podemos poner live de la PC en la que vamos a conectar y el puerto Pero yo prefiero la transversal Aquí tenemos el apodo que podemos ponernos Tenemos en la pestaña conectar El host code, que ya lo explicaré Y el botón de conectar, bueno, y salir Bueno, pues el transversal funciona de esta forma Vamos aquí a hostear, que es en la pestaña Aquí nos pide el juego que queremos postear Por ejemplo, pongo el Dragon Ball Y lo doy en hostear Aquí se me abrió la ventana Y aquí, esto es solo para los que van a hostear Tenemos un cuadro combinado Que dice jugadores id Le vamos a copiar Y este es el código que vamos a pegar en la pestaña conectar En las configuraciones transversales Voy a pasárselo al Jano El Jano se lo va a poner Y ya estaremos conectados Y cuando él esté conectado Si tengo una conexión buena, dejo el buffer en 5 Ahora, si es mala como la mía, lo pongo en 40, 50 Porque esto no se anda bastante a tener Si no, con 30 creo que ya va bien Y no 20 Porque el buffer retrasa un poco la pulsación de teclas El plus se advirtió Se agotó el tiempo de Juego en red, multilínea, solter blanco, temblar, chat vista, alizomundo, 5 Alizomundo, 3, 0 ¿Ya conectaste? Alizomundo, 3, 0 ¿Qué es? Que me jane ahora, ya está Ahí está LOL Tupín está fatal Y bueno, pues aquí ponemos Aquí le damos en copiar, eso Para que un amigo vuestro se una O más, depende del juego Y le damos a comenzar Y se abriría la room mía y la del otro jugador Y para jugar online, pues lo que tienen que hacer es ir a multijugador local Sea de cualquier juego que vayan a jugar Y ya está Nosotros los que hosteamos somos el jugador 1 Y los que conectan somos el jugador 2, 3, 4 y por ahí va Y bueno Pues esto fue todo Bueno, Ali Ok Ali ¿Qué? Me tengo que ir ya Ok, ya estaba despidiendo también Y bueno Pues esto fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Bien Gracias por ver el video.